Hoy, después del altar, te quiero dedicar esta canción Porque tú y yo, desde hoy realizaremos aquel hogar Tú serás mi mujer, y yo para ti el hombre fiel Déjame decirte una cosa, eres la más hermosa mujer que conocí Desde hoy dejaré mi libertad, desde hoy dedicaré mi tiempo a ti Porque en ti yo descubrí lo que es amar Y después del altar, no habrá mujer que ocupe tu lugar Quiero decirte chiquilla, que después del altar, nuestro sueño se hará, se hará una realidad No vas con sentimiento bravo norteño Desde hoy dejaré mi libertad, desde hoy dedicaré mi tiempo a ti Porque en ti yo descubrí lo que es amar Y después del altar, no habrá mujer que ocupe tu lugar Desde hoy dejaré mi libertad Desde hoy dejaré mi libertad, desde hoy dedicaré mi tiempo a ti Porque en ti yo descubrí lo que es amar Y después del altar, no habrá mujer que ocupe tu lugar Y después del altar, no habrá mujer que ocupe tu lugar Que tal vez Shit